Muy buenos días a todos Estamos a unos cuantos segundos de iniciar las vitaminas de este día La séptima semana de Pascual Un saludo cordial Buenos días Franco, buenos días Pedro, buenos días Rosalía, buenos días Comunidades de Fe de Familias Buenos días Esther Buenos días Rosalía Buenos días Chela Buenos días José Rodas Buenos días Martín Buenos días Blanca Buenos días Angélica En el nombre de Jesús Muy buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada Transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California Sin hogar a dudas estamos en espera estamos en esta alegría todavía de la Pascua estamos en la séptima semana de la Pascua estamos en la novena del Espíritu Santo en la novena San Eugenio también que estamos haciendo en esta alegría de la espera del Espíritu de la verdad el Espíritu del amor el Espíritu de toda claridad El Espíritu del amor el Espíritu del amor el Espíritu del amor el Espíritu que va a venir y que ya llegó y que lo recibimos pero que seguimos anhelando seguimos buscando seguimos tratando de que llene nuestra vida Una de las cosas que se sienta en la vida Una de las grandes cualidades del Espíritu es ser el Espíritu de la verdad Esta mañana estaba escuchando una meditación de un sacerdote de Argentina y hablaba sobre esto Dice, él decía A quien de nosotros nos gustaría que nos hablaran solamente con la mentira A cuantos de nosotros nos gustaría que la gente nos hablara con la verdad Y yo creo que ahí nos hace pensar, ¿verdad? Y él decía, yo creo que todos, excepto a lo mejor los que les gusta la mentira, ¿verdad? Y él decía, ¿qué sería si siempre viviéramos en la verdad? Nos evitaría tantas cosas, nos evitaremos tantas situaciones. Pero a veces yo creo que en este buscar, en este anhelar, en este darnos a los demás, a veces el querer aparentar, el querer ganarse situaciones, posiciones, lugares, amistades, ganarse a la familia, se recurre a la mentira. Pero la mentira solamente nos esclaviza, nos inutiliza. La mentira nos hace esclavos, la verdad nos hace libres, dice Jesús. Por eso, qué hermoso llamar al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y Jesús lo repitió varias veces, vendrá el Espíritu de la verdad. Que esta verdad, que es el Espíritu, nos ayude a vivir en la verdad. Nos ayude a creer en la verdad. Nos ayude a confiar en la verdad. Nos ayude, pues, ser verdaderos, ser ciertos, honestos, rectos. A veces yo creo que vivimos en un mundo donde las competencias, donde la difamación, donde la falsedad, donde la mentira, pues parece el pan de todos los días. A veces podemos solamente prender la televisión o mirar, a veces en los medios sociales, en las redes sociales. Y sabemos que, pues, todo lo que, la media, lo que se dice o algunas cosas que se dicen, ¿verdad? Para no generalizar, a veces son mentiras. Son situaciones en las cuales, pues, nos dejamos llevar y caemos en la mentira. Y la mentira, yo creo que, lógicamente, el creador de la mentira, el gran mentiroso, pues, es el demonio. Y por eso, yo creo que la contraparte, pues, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Mis hermanos, yo creo que es el Espíritu que a lo mejor tiene que llenarnos, tiene que poseernos, así como se habla de posesiones de otro tipo, pedirle al Espíritu Santo que nos posea, porque nos va a dar libertad, nos va a hacer vivir en la verdad. Y en la verdad que, a veces hasta, ni uno cree que vive en la mentira. Uno a veces se siente tan cómodo vivir en la mentira, que ya, ya lo vive como si fuera una verdad. Pidamos al Espíritu, estamos en este cuarto día de la novena del Espíritu Santo, y, bueno, se ha juntado con las vitaminas del día, ¿verdad? ¿Y qué mejor vitamina que pedirle al Espíritu Santo? Yo creo que el Espíritu Santo es el multivitamínico. Que a veces uno compra vitaminas separadas, vitamina D, vitamina C, vitamina, no sé, F, G, H, I, J, 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 J y todas las letras A. Pero a veces uno compra un multivitamínico, y a lo mejor el Espíritu Santo es ese multivitamínico, porque Él viene con todos los dones, con todas las gracias, con todo su poder, con toda su fuerza, y nos da una descarga de vitaminas que fortalece y hace fuerte nuestro espíritu, que hará fuerte nuestro cuerpo. Les decía también hace unos días, ¿verdad?, que el cuerpo y el alma están totalmente unidos. Que prácticamente a veces sería difícil hablar por separado, hablar del cuerpo y hablar del Espíritu. Lo usamos, pero en cierta manera es propio decir que están íntimamente unidos. Y por eso es bueno mantener este balance entre el cuerpo y el Espíritu. Y qué mejor que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene, que nos nutra, que nos dé esa fuerza de lo alto, que nos ayude a vivir en la verdad, a creer en la verdad, a luchar por la verdad. Bueno, pues vamos a iniciar este cuarto día de la novena al Espíritu Santo. En este día, lunes 25 de mayo, se celebran algunos santos, San Veda, San Gregorio y Santa Magdalena de Pasi. San Veda que se conoce como el Venerable, San Gregorio que fue Papa, Gregorio VII y Santa Magdalena de Pasi. Una gran mística. En este día nos felicitamos a aquellos que llevan por nombre Veda o Bede, a algunos que se llamen Gregorios y a algunos que se llamen Magdalena. Y bueno, a lo mejor alguien más tiene otro nombre y hoy es su cumpleaños, no tiene uno de estos nombres, pues también felicidades a ellos. Vamos a disponernos a tomar esta vitamina que es la oración. Esta vitamina que en estos días estamos haciéndola a través de novena. Una novena especial al Espíritu Santo. La primera novena de la historia cristiana. La primera novena que ha existido, que es la del Espíritu Santo. Y fue la, bueno, la más grande de las novenas de la historia cristiana, porque María estaba ahí, la Madre de Jesús. La Santísima Virgen María, como decimos nosotros. Ella estuvo ahí los nueve días con los discípulos, orando por la venida del Espíritu Santo. Que ella nos acompañe en esta novena. Que ella, la hija del Padre, la Madre del Hijo y la Esposa del Espíritu Santo, ore juntamente con nosotros. Por sus necesidades, por necesidades de este mundo, por esta situación que vivimos. Yo creo que, qué mejor y qué más grande intercesora que María. Después de Jesús, Jesús es el intercesor. El Espíritu Santo es el abogado. Es también el intercesor. Pero María, como en la jerarquía de los santos, como la primera, como la más grande intercesora después de Jesús. Pues empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero, por este tiempo, bueno, al menos por este día de la novena, entonar un canto al Espíritu Santo. Este, a lo mejor no tengo la gran voz, pero no tengo las grandes cualidades musicales, pero en honor del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 con tu poder. Lléname, 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 con tu bondad. Espíritu de Dios, lléname, 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 con tu poder. Lléname, 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 con tu bondad. Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo Llénanos Con un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven dulce huésped del alma Ven riega lo que está seco Sana lo que está enfermo Corrige al que está equivocado Ven oh luz amantísima Oh ven y llena hasta lo más profundo de nuestro ser Ven Espíritu Santo Ven porque sin ti nada hay en el hombre Nada hay en la mujer Que sea bueno si no es bajo tu inspiración Ven y derrama tus siete sagrados dones Ven y nutre las vidas Ven danos la alegría Danos la fuerza Danos el perdón Danos los méritos En medio de la lucha Danos el premio de la victoria El premio de la salvación Ven dulce huésped del alma Ven consuelo en la fatiga Suave brisa En medio del calor Da calor a lo que está helado Da vida a lo que está muerto Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname 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 Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Hacemos un acto de constricción al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en amargura de mi corazón todos mis pecados como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas, oh bondad infinita. Que jamás te hubiera ofendido. Perdóname, Señor, Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades en no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena. Después de tantas veces, tu misericordia y gracia me han solicitado, reprimido, amenazado, inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Me más propongo firmemente con tu auxilio de no ser ya rebelde a ti, de seguir adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos. Y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya, y para que yo te vea, ame y alabe sin fin en tu gloria. Amén. Oh Espíritu Santo, divino consolador de mi alma, fuego, luz y celeste al ardor de los corazones humanos, si es para gloria tuya que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente. Si no dirige mi petición dándome las gracias que han de ser para tu mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora en silencio cada quien ponga delante de Dios la intención, la necesidad en este día o de toda la novena que a lo mejor han querido ofrecer por algo en especial. Gracias. 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 Pues por esa intención roguemos al Señor, te rogamos Señor. Hacemos la oración del cuarto día. Hacemos la oración del cuarto día. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No los dejaré huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a ustedes. Aleluya. Y se alegrará su corazón. Aleluya. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo. Danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Amén. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo. Dios por todos los siglos y de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, discienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy tengo esta reflexión donde yo creo que el Espíritu sigue trabajando sin lugar a dudas. El Espíritu a veces trabaja de maneras misteriosas. A veces el Espíritu trabaja en situaciones que a veces uno no creería que ahí está el Espíritu. El Espíritu nos usa a nosotros también para hacer su obra. A veces uno dice algunas cosas que después una persona te dice, me encantó lo que dijiste, o gracias por lo que dijiste, o gracias por lo que hiciste. Y uno dice, ay, la verdad que ni me acuerdo ni qué dije ni qué fue lo que hice. Y el Espíritu nos utiliza. A veces pareciera que uno a veces dice cosas y después a veces uno es consciente y dice, ¿ahora y cómo dije eso? ¿De dónde vino esa inspiración? Y es la obra del Espíritu que trabaja en nosotros, especialmente los bautizados que hemos recibido el Espíritu en plenitud. Por eso es difícil, yo digo imposible, que el Espíritu del mal posea un bautizado. Porque como hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el enemigo no tiene poder sobre nosotros por nuestro bautismo. Yo creo que la mayoría de las posesiones, que podemos hacer posesiones diabólicas, se da solamente en aquellos que no están bautizados. Digo, a lo mejor no es una verdad de fe, pero cuando estamos sellados con el Espíritu, el Espíritu nos reclama, el Espíritu lucha por nosotros. Lógicamente, ya como bautizados nosotros decidimos libremente, porque también uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es nuestro libre albedrío, la libertad de decidir. Hay personas que aunque son bautizados deciden rechazar a Dios, rechazar la fe, rechazar lo bueno y se unen al bando, se puede decir, del enemigo. Y a lo mejor ahí sí puede haber una apertura de ser poseído, porque lo deciden libremente. Pero en sí, alguien que esté bautizado, que nomás así pueda llegar el demonio, no puede existir, prácticamente es imposible. Solamente que la persona decida libremente rechazar y rechazar su bautismo. Pero como en el bautismo recibimos la fuerza del Espíritu Santo y más los que tenemos los sacramentos, como el bautismo, la confirmación, que hacemos el sacramento de la confesión y recibimos la comunión constantemente. A lo mejor ahorita, pues puras comuniones espirituales. Pero esas son maneras en las cuales alejamos el espíritu del mal. Porque el espíritu del bien, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita a nosotros. Escuchemos esta historia, porque veamos cómo el espíritu trabaja. A veces en detalles tan simples y tan pequeños, el Espíritu Santo trabaja con un gran poder. El tema, el título dice, mira a Dios en los demás. Dice, un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi clase caminando de regreso a su casa. Se llamaba Kyle. Lo vi, le llevaba cartando todos sus libros y pensé, ¿por qué alguien se lleva a su casa todos los libros en viernes? Tiene que ser un error. Yo en cambio hice planes para todo el fin de semana, fiestas y un juego de fútbol con mis amigos, el sábado por la tarde. Así que me cogí de hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un montón de chicos corriendo hacia él. Le tumbaron todos sus libros y le metieron zancadilla y se cayó a la tierra. Vi que sus anteojos volaron y cayeron metros de él. Miró hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció. Así que corría hacia él mientras gateaba buscando sus anteojos. Vi lágrimas en sus ojos. Le acerqué a sus manos, sus anteojos y le dije, Estos chicos son unos tarados. No deberían de hacer esto. Me miró y me dijo, Hey, gracias. Había una gran sonrisa en su cara. Una de esas sonrisas que mostraba real gratitud. Le ayudé con sus libros y le pregunté dónde vivía. Vivía cerca de mi casa. Le pregunté por qué no lo había visto antes y me contó que se acababa de cambiar de una escuela privada. Nunca antes había conocido a alguien de una escuela privada. Caminamos a casa, le ayudé con sus libros y me parecía un buen chico. Le pregunté que si quería jugar fútbol el sábado. Conmigo y mis amigos se aceptó. Nos juntamos todo el fin de semana y mientras más conocía a Kyle, más bien me caía a mí y a mis amigos también. Llegó el lunes por la mañana. Ahí estaba Kyle con aquella enorme pila de libros de nuevo. Me paré y le dije, Vas a hacer realmente músculos cargando todos esos libros todos los días. Solo se rió y me dio la mitad para que le ayudara. Durante los siguientes cuatro años, Kyle y yo nos hicimos mejores amigos. Cuando ya estaban por terminar la secundaria, pensamos en qué carrera seguir. Kyle decidió ir a la universidad de Georgetown y yo iría a la de Duke. Sabía que siempre seríamos amigos, que la distancia no sería un problema. Él estudiará medicina y yo administración con una beca de fútbol. Llegó el día de la graduación. Kyle fue el orador de nuestra generación. Yo bromeaba con él todo el tiempo acerca de que era nerd. Él preparó el discurso de graduación. Yo estaba feliz de no ser yo el que tuviera que hablar. Vía a Kyle, se veía realmente bien. Era una de esas personas que realmente se había encontrado a sí mismo durante la secundaria. Había embarnecido y se veía bien con sus anteojos. Tenía más citas con chicas que yo. Y todas las niñas lo adoraban. Caray, alguna vez se me sentía celoso. Hoy era uno de esos días. Pude ver que él estaba nervioso por el discurso. Así que le palmié la espalda y le dije, amigo, estarás genial. Me miró con una de esas miradas realmente de agradecimiento y me sonrió. Gracias, me dijo. Así que comenzó su discurso. Limpió su garganta y comenzó. La graduación es el tiempo de dar gracias a todos aquellos que nos han ayudado a través de estos años difíciles. A tus padres, a tus maestros, a tus hermanos. Quizá a algún entrenador, pero principalmente a tus amigos. Yo estoy aquí para decirles a ustedes que ser amigo de alguien es el mejor regalo que podemos dar. Y les voy a contar una historia. Yo miraba a mi amigo, incrédulo de que fuera a contar la historia del primer día en que nos conocimos. Él tenía planeado suicidarse ese fin de semana. Habló de cómo limpió su locker y por eso llevaba todos sus libros. Para que su mamá no tuviera que ir después por ellos a recogerlos a la escuela. Él me miraba fijamente y me sonreía. Afortunadamente, fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer algo inexplicable. Escuchaba el asombro de la demás gente. De cómo este apuesto y popular chico contaba a todos ese momento de debilidad. Vi que su mamá y su papá me miraban y me sonreían con esa misma sonrisa de gratitud. Hasta ese momento pude darme cuenta de lo profundo de sus palabras. Nunca sobreestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto tú puedes cambiar la vida de otra persona, para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno de nosotros frente a la vida de otros para impactarlos de alguna manera. Es interesante escuchar esta historia de Kyle y esta persona que escribe la historia o que cuenta esta narración. Cómo pequeños gestos pueden impactar a las personas. Cómo este joven, y yo creo que es una de las grandes situaciones de nuestro mundo actual. La depresión, los suicidios, dicen que también algo que ha traído el COVID, esta pandemia, es altos niveles de suicidios. Y yo creo que ahí debemos estar nosotros. A veces yo, bueno, pues siento la carga de cómo poder ser más por los demás, cómo hacer más. Y yo digo pequeños gestos, a veces pueden cambiar la vida de los demás. Y ahí es la obra del Espíritu, dejar que el Espíritu nos conduzca para que a través de gestos, palabras, acciones, podamos ayudar a otros a darle otro sentido a su vida. Como este joven, si no se hubiera acercado y ayudado y sonreído, invitado, animado a este joven, otro hubiera sido la historia de su vida. Como este joven, después de encontrar esta amistad, de encontrar otros amigos, pues robustece, dice, se pone hasta más atractivo y consigue sus novias y todo. Y al final se vuelve popular en la escuela. Pero gracias a la presencia de un amigo, y yo digo gracias a la presencia del Espíritu, que es el que está trabajando. A veces nosotros somos los que nos queremos ser sordos a la influencia del Espíritu. Abramos, yo creo que a veces usamos algunas cosas para limpiarnos los oídos, pues así usemos para limpiar los oídos del alma, para que el Espíritu lo escuchemos mejor, porque a veces yo creo que el Espíritu nos está gritando y nosotros usamos algo para cubrir. Que nuestra vida, que es ser testigos de Jesús, discípulos de Jesús, ser apóstoles de Jesús, apóstoles de la misericordia, en este mundo que necesita la presencia de Dios, podamos hacerlo a través de la influencia del Espíritu. Que el Señor nos conceda vivir este día con gran entusiasmo, con gran alegría, y buscar hacer las obras del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que pasen un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.